Esto es Waire Rock'n'Roll Eh, ¿qué le había pasado a mi voz? A ver... ¡I love heavy metal! Creo que ahora está bien Esto es Waire Rock'n'Roll Paco era un orco que vivía muy feliz en su estado monocromático Pero sabía que esto no iba a durar eternamente hasta que llegó Paco el orco ahora Felices en policromía Su correosa piel verdosa Su cota de malla lucía Pero más gozo le llenaba Sus colmillos color marfil Y su halla ensangrentada por hacer a un elfo sufrir Muy buenas a todos tanto amantes como profanos del metal Anuncio patrocinado por Profident Deslumbrando pilotos de aviones desde 1572 d.C. Este video de hoy lo hago a razón de la petición de un buen amigo y vecino Que quería que le resolviese dudas sobre pinturas Uno puede ser quisquilloso o quizás un poco pijotero con las marcas Pero os puedo asegurar una cosa En el arte y en la música no es que a ti me dicen eso Aunque yo ya lo había tratado en videos anteriores Lo vamos aquí a profundizar más Bueno aquellos que os dedicáis al hobby Sabéis lo que digo Y los que no lo sepan Tito Guaire os lo va a enseñar Si, el Tito Guaire Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días El Tito Guaire Bueno, tras esta payasada sin sentido Vamos a hacer lo que nos compete Que es la pintura Todos sabemos que la escenografía suelen ser en formatos grandes Y por ende gastarán mucha pintura Así que para ello utilizaremos estos acrílicos de baja calidad Que los llaman tempera infantil Que los podéis encontrar en cualquier papelería Hasta incluso yo los he encontrado en el campo Pero bueno, eso ya es otro cantar También nos daría de más utilizar estos que son como acrílicos Para utilizar el lienzo Que bueno, que para escenografía queda muy bien Que los podéis encontrar de este formato así en tubos O incluso en este grandote La verdad es que en cuanto a precios Pues para toda la cantidad que trae Pues no está nada mal Si vais a pintar un castillo entero con eso Realmente vale mucho la pena Estos en concreto son de la marca Lufre Y sí, igual que el museo Pasamos al formato intermedio Que estos los podéis encontrar en cualquier tienda de manualidades Sí, son los que usan las señoras de la tercera edad Para pintar jarroncitos Y figuras de marmolina o escayola Marcas como Lehmann La popular folk art La pajarita Y esta otra que voy a tapar la marca Porque de ella hablaré dentro de un rato Estos son más que recomendables para pintar escenografía Pero si los diluyes bien con agua Pueden servirte también para pintar miniaturas Y ahora vamos con la gama alta Marcas como Tamilla Que es muy popular en el mundo del modelismo Fabrica una extensa gama de pinturas acrílicas De altísima calidad Incluso se mete en el terreno de las pinturas de esmalte sintético Sí, las de esmalte sintético que no recomiendo para vuestro hobby Un cesangio Que es de calidad similar Y ahora os voy a presentar una gama de pinturas Que todas tienen algo en común Las celebrimas pinturas Citadel Que vienen de la marca Games Workshop Toda una amplísima gama de colores De alta calidad Pero de precios no muy asequibles Las Game Color Siguen exactamente Los mismos colores que las anteriores Aunque no abarquen toda la gama Por ahora Son de altísima calidad también Y encima son más baratas Y vienen con más formato Aquí de hecho Es el mismo dorado Tanto de Citadel Como de Game Color Que es la ventaja de uno de otro Que si alguna vez se te acaba este Lo rellenas con este otro No quiero decir que Game Color Haya copiado descaradamente A Citadel Porque esto tiene su intringulis Ya lo veréis después Las Model Color Son famosísimas en el mundo del modelismo Tienen de hecho La gama más amplia de colores Que se conoce Las Flames of War Ideadas para el juego de miniaturas De la segunda guerra mundial Sigue exactamente La misma gama de colores Y de nombres Que la anteriormente mencionada Model Color Eso sí Solo por tener estampado El nombre del juego en el bote Ya van a pagar el doble Que una de Model Color normal Bien Y que es lo que tienen en común Todas esas pinturas Como Citadel Game Color Model Color Flames of War E incluso esta Que todas las fabrica Acrílicos Vallejo Bien Esto ha sido todo por hoy Y recuerden Llenad vuestro hobby Y vuestra vida De muchos colores Suscríbete Dame un pulgar Si vale Y sígueme En las redes sociales Yeah Yeah